Para que nos entiendan también todas las personas que nos están viendo, en muchas familias ha habido alguna persona que ha cometido alguna irregularidad. En todas las familias en España, ya sea un delito fiscal, ya sea una sanción laboral, evidentemente el hecho de que alguien que forme parte de ese entramado familiar cometa una irregularidad no supone que se extienda al conjunto del tejido de esa organización, ni retrospectivamente ni en tiempo real, porque si no estaríamos pudriendo constantemente las organizaciones. Lo que tienen que hacer las organizaciones políticas es responder adecuadamente y romper con este tipo de tendencias y evidentemente penalizar a aquellos que se comportan de una manera reprobable. Y eso es lo que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Comentabas, y es verdad, está el tema de Cospedal, pero además alguien dirá, y es verdad el razonamiento, lo he escuchado en las últimas horas, de Pablo Casado, expresidente, gracias al apoyo de los compromisarios de Cospedal, y es verdad. Y es verdad, sin embargo esto es absolutamente indiferente a que alguien haya cometido un delito. Si alguien ha cometido un delito tendrá que responder, sea quien sea.